El Ibex ha ido de más a menos durante esta jornada, lo que ha hecho que haya perdido los 10.200 puntos tras caer un 0,5%. El selectivo, que ha estado casi toda la jornada cotizando en verde, se ha dado la vuelta tras la mala apertura de Wall Street, que todavía cotiza en rojo. Banco Sabadell, que ayer fue quien lideró los avances, hoy ha sido el farolillo rojo con una caída del 2,5%. Le han seguido Viscofana y Berdrola con caídas del 2%. Aena, por su parte, también ha registrado una mala jornada con caídas cercanas al 2% después de que ayer presentara sus resultados y Deutsche Bank le haya recortado su precio objetivo. Acciona, por su parte, ha sido el mejor valor del Ibex 35. Ha subido un 1,6% después de haber vendido su parte de Transmediterránea. En el lado de las subidas, hay que destacar que Telefónica y Banco Santander han registrado subidas del 0,2% y del 0,1% respectivamente un día antes de presentar sus cuentas trimestrales. Y es que mañana el Ibex se enfrenta a un super jueves. Además de los resultados de estos dos pesos pesados, también rinden cuentas al mercado Bank Inter día, entre otros. Además, el Banco Central Europeo celebra una reunión de política monetaria y, posteriormente, su presidente Mario Draghi dirá cómo va a retirar los estímulos económicos. Además, se celebra un pleno en el Senado para activar el artículo de la Constitución 155 y también habrá pleno en la Generalitat de Cataluña. De vuelta al mercado, en el mercado continuo, Liberbank ha sido uno de los protagonistas. La entidad ha caído un 5% después de presentar el calendario de su ampliación de capital. También ha caído un 5% OHL después de la dimisión de su consejero Tomás García. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.